El volcán Popocatépetl sigue, ya no se habla mucho de él, pero sigue, mire usted estas imágenes recientes que fueron difundidas por la CENAPRED. Aquí en Morelos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que en el monitoreo realizado en las últimas horas, se detectaron 119 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y cenizas. Así es que, el escenario más probable es que en el corto plazo se continúe una actividad similar a la que se ha presentado recientemente. Bueno, pues ya nos estamos acostumbrados, se exhorta a la población a no ascender al volcán, no acercarse al volcán. Ya ve usted que andan queriendo vender la ceniza, hay que ir al volcán por lava para que la... No, 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 no se acerca al volcán, prohibido, prohibido, hay riesgo de explosiones y otras cosas más. Sigue siendo vigilado este coloso que nos ciertamente, ciertamente nos sorprende, nos maravilla, pero es de un gran riesgo.